Oigan, y cambiando de tema, Mario Moreno, Del Moral, tiene un gran reto como actor al ser nieto de Cantinflas. Pero vean el gran susto que tuvo en una filmación. La realidad ahí sí superó a la ficción. Afuera de la exfábrica de harina, sí, estábamos haciendo pruebas de cámara ese día y llegaron dos tipos de cada lado, uno con una pistola. Y pues bueno, ahí estábamos por ensayar una escena donde en la película, de hecho, el actor sale con una pistola amenazarnos a nosotros, entonces pues ahí empezamos como a vivir tantito de, bueno, ver que la realidad supera a la ficción, ¿no? Y prácticamente se robaron una cámara y los despojaron de sus celulares, ¿no? Sí, así fue, una cámara, no era la cámara con la que se estaba rodando la película, era con la que estábamos ensayando, pero aún así, era la cámara personal del fotógrafo, los celulares de varios compañeros y carteras. Sí, yo estaba y, bueno, a mí Ruth, que está por acá, Ruth Ramos, mi compañera actriz, me agarró y empezamos a correr y creo que nunca había corrido tan rápido en toda mi vida y nos empezaron a gritar cosas, los demás se quedaron y al momento que regresamos ya estaba la policía. Ahorita estoy desarrollando mi primera película como productor, ya tenemos a nuestro director en el proyecto, el director de foto, estamos terminando de hacer el cast y, bueno, estamos en esta parte de la búsqueda de la inversión de los fondos. El actor confesó que se encuentra bien tras haber dado positivo a coronavirus. Afortunadamente no, me fue bien, los primeros cuatro días pues lo resentí, pero mi cuerpo reaccionó muy bien y pues ya haciendo los estudios después, no dejó secuelas en mí, pero sí decirle a la gente que se siga cuidando, se siga protegiendo y cuidarnos entre todos. Bueno, es que aquí en México ya no se sabe cuándo es verdad, cuándo es mentira, cuándo es una filmación o cuándo es un asalto como este. Es que en la filmación en esa escena justo había armas, entonces ellos pensaron que era parte de la película y cuando vieron que era asalto y les quitaron todo y lo peor fue lo que cuenta, que la policía no quiso hacer nada. Es que eso es lo que está... ¿Verdad? Ojo, que también hay que hacer pues un... ¿Qué será? Como mes y medio se publicó un video de un policía que frustró un asalto. O sea, como hay los que no quieren hacer nada, también hay los que hay que aplaudirles y reconocerlos porque además estaban asaltando con pistola de juguete, pero vas a ver si es de juguete. Sí, no, no, le arriesgas. Hay de todo, como en Botica con la policía. Sí. Pero qué mala experiencia, ¿no? En una filmación que de ser ficción pasó a ser realidad. Claro, que imagínate que... Ay, ya no seas payaso. ¿Que pensaras que era un compañero o algo? Claro, y te hace algo, pero qué bueno que no. Este compañero no lo había visto en el crew, en el staff, y me está asaltando realmente.